Para que regreses Me regrese a mi contra Las horas parecen meses Y aunque me digan Que me aferro a lo imposible Ellos no saben No, no, no Lo rico que se siente Cuando mi cuerpo se acerca A unos metros del tuyo La verdad del momento ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vente, olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Una noche a Napoli Una noche a Napoli Delle stella si scordó E anche senza ali E un cielo mi portó Una noche a Napoli ¡Puedes comprar la colección de canciones ahora! No está en las tiendas. Lo puedes encontrar en iTunes. Solamente está en la red, en iTunes. Es la más bonita colección en todo el mundo. ¡Date prisa! ¡Rápido! Tiene mucho valor. ¡Sabes que lo quieres! Les hago una oferta que no pueden rechazar. El colección de canciones está solamente $10. ¿Necesitas qué comprar ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mar Brianna! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Tiene mucho valor! ¡Sabes que lo... ¡Suscríbete al canal!